Buenas tardes, este es un avance informativo de CB Noticias. Ante el incremento de casos de contagios por coronavirus en Soledad, la Secretaria de Salud del Departamento, Alma Solano, anunció que adelantarán cercos epidemiológicos para evitar que la tasa de contagiados siga en aumento. Soledad es el municipio del Atlántico con más personas contagiadas. Hasta la fecha lleva más de 2.233 casos y 70 muertos por COVID-19. Polémica ha causado entre los habitantes de Galapa un video que fue grabado por el propietario de un restaurante, quien encontró al actual secretario de Gobierno almorzando junto a otros comensales y cumpliendo las medidas entregadas por las autoridades. Quien grabó el video señala que a él, siendo también dueño de un restaurante, no le han dejado trabajar. Y dos hombres en una moto asesinaron esta mañana al abogado Oscar Santo Domingo en el barrio Villa Carolina, esto es en la ciudad de Barranquilla. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad, con la que las autoridades trabajan para dar con el paradero de los responsables. Esta y otras noticias en nuestra emisión de las 7.30 de la noche. También pueden leernos en www.cebenoticias.com.co Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, somos arroba cebenoticias TV. Ya nos vemos.